Hace unas semanas, en este mismo espacio, ya le decía que sobre el tema de los iracomisos del Poder Judicial, el conflicto de interés daría pie a que este asunto no fuera favorable, que el Poder encargado de la justicia en México cometería injusticia para proteger intereses personales en detrimento de la ciudadanía. Se sabía que habría judicialización para impedir que el cochinito dorado de jueces, de ministros y de magistrados con el que con subejercicio han obtenido privilegios no se extinguiría. Primero, a ver, pusieron a movilizarse bajo engaño o amenaza a trabajadores del Poder Judicial que no obtienen ningún beneficio en estos iracomisos y a quienes su extinción nada más lo afecta. Sus derechos laborales no dependen de ellos, sus prestaciones tampoco. Bueno, después, como juez y parte, simularon un proceso jurídico a través del cual, como en Espera se fallaron, ¿sabe usted por quién? Por supuesto, por ellos mismos, a su favor. Y con esto hay que poner el ojo, porque la intención del presidente López Obrador de utilizar los fondos de esos fideicomisos para reconstruir Acapulco se detiene. O sea, ¿a quién le podría parecer mala idea que 15 mil millones de pesos vayan a la reconstrucción de Acapulco en lugar de a privilegios de un reducido sector del Poder Judicial? Es muy revelador lo que está sucediendo. El Poder Judicial al amparo de la ley se muestra pues tal y como es. Detiene el interés mayor, popular, urgente, como es Acapulco, su reconstrucción, para usar ese recurso mejor en lujos, en excesos, en bonos, en camionetas, en privilegios con la decisión del ministro Javier Lainez. Esta decisión que impide la eliminación de los fideicomisos y así no podrán emplearse en otros fines que no sean los que establece, pues, los beneficiados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.